El mundo acabó. El mundo ha cambiado tanto y no se puede volver atrás. Hay que hacerlo lo mejor que sepamos y a veces lo mejor que podemos hacer es volver a empezar. Yo vi morir a toda esta gente. Yo sigo diciéndole a todos que hay que olvidar. Algunos lo hacen, pero nosotros no. Aunque haya solo una mínima posibilidad, se lo debemos a los que no están en esta sala, el intentarlo. Y lo haremos. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. ¿Qué pasa? Esta me gusta.